Infiel 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 Y mi cuerpo ha unido de penas, sufrir tanto conmigo, me deriré un corazón. No puedo caer, que me digas que me encuentras, si yo me vas a encontrar, ahora no se con ello. No puedo caer, que me digas que me encuentras, yo me vas viendo de aquí. Un infierno es para mí. 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 No puedo caer, que me digas que me encuentras, si yo me vas a encontrar, ahora no se con ello. Y ahora caer, que me digas que me encuentras, si yo me encuentras en este video. ¡Suscríbete al canal!